Si tiene ganas de participar de una clase de gimnasia muy movidita y muy polenta, a no dudar, esta es una de las opciones. Así es Roxano, vamos a mostrar una clase super divertida, con mucho ritmo y nada mejor que con el Profe Huacu. Y arrancando el mes de Mayo a puro ritmo. Totalmente, hay que empezar a bailar, hay que empezar a moverse y a divertirse, que esa es la idea. ¿Cómo es una clase tuya, Profe Huacu? Intensa, bueno lo que estamos viendo ahora es un poquito de funcional, o sea, con unos artefactos, hacer un zambado, que trabaja mucho más otros músculos, que por ahí son los brazos, las piernas, que en el zambado por ahí hacemos más en el lugar, lo empezamos a trasladar un poquito, bueno, estarán viendo las imágenes. Así que nada, es bastante intensa, divertida y para todas las edades. Ideal para modelar. Totalmente, es como un preparativo para los próximos cursos y mantenerse todo el año, porque es fácil llegar, lo difícil es mantenerse durante el año. Así que bueno, es una buena opción para venir a pasarla bien, divertirse y empezar a quemar las calorías, que por ahí en la Pascua que pasamos, adquirimos muchas calorías. ¿Se queman cuántas calorías aproximadamente por clase? ¿Hay algún promedio estimativo? Bueno, hay un aparatito que mide y una alumna trajo y se quedan 450 calorías en una clase. ¿Horarios? Lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 20.30, martes y jueves de 3 a 4 y lunes y miércoles de 22.30 a 23.30. ¿Algo más que quieras agregar, Jessica? Sí, como no, como siempre estamos con el instructorado de pilates en el cual todavía la gente puede venir, incorporarse y seguimos con lo que es el profesorado de ritmos caribeños. O sea que tenemos muchas opciones, tanto lo que son las clases habituales en el gimnasio, como lo que ya empieza a ser todo lo que es capacitar a los futuros profesionales. Así que por qué no invitar a la gente a que venga, que consulte, que nos pregunten sobre todas las dudas que tengan. Aquí vamos a estar para darle toda la información posible y sobre todo seguir aconsejando que la gente venga, que entre en movimiento, que se anime a bailar. Estas son clases mixtas, que vengan los varones, hay muchas clases en el cual pueden venir con sus señoras, por qué no bailar un poco en pareja. Y también hay muchas clases para niños, así que tenemos varias opciones, simplemente invitarlos a que vengan y entren en movimiento acá en Almendra Fitness. He will find himself with no show, better play than no chill.